Aquí Chistocin1, Chistocin2 y Chistocin3 en Coaching Avanzado de Doblaje y Actuación en MBS Mirar vos, vos sabes que le dijo una mamá gallina a su pollito? No, que? Ven, poca! Oigan, saben por qué la torre de los Avengers tiene una A? Por qué? Por qué? Porque se llama Iron Man Está bueno, está bueno Unos minutos más tarde Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Un día un tenedor le estaba gritando a una cuchara Cuchara, cuchara, cuchara Y pues no cuchara Está bueno, like para segunda parte